Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Hoy viernes finalizamos ya esta semana y les recordamos a todos los clientes de las oficinas de Claro, ubicadas diagonal al Matachito de Paraguas, que allí pueden hacer todos los trámites necesarios y que además pueden pagar sus facturas claras. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos Móviles en Línea. Distribuidor autorizado declaro. Carlos Vázquez Soto, este artista santandereano, estará ofreciendo un concierto mañana sábado 5 de diciembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Nos hace una invitación muy especial para que disfrutemos de su repertorio. El músico sanjileño Carlos Vázquez Soto es uno de los invitados de lujo al gran concierto de ganadores del Festival Mono Núñez 2019, que ofrecerá el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en la ciudad de Bogotá. Este evento se realizará el próximo sábado 5 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, una vez más estoy aquí para compartirles que el próximo 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre, estaré en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá en un concierto de ganadores del Festival Mono Núñez. En el 2019 tuve la oportunidad de ganar el Grand Prix en la categoría instrumental y bueno, estaremos entonces compartiendo este concierto de ganadores en este prestigioso recinto. Carlos hace la invitación a los angileños residentes o visitantes en la ciudad de Bogotá a que lo acompañen en este majestuoso evento del que es protagonista. Por supuesto que es un motivo de orgullo para mí como santileño, como santandereano, llegar hasta estos espacios tan relevantes. Si tienen amigos, familiares o van a estar por Bogotá en esa época, por favor los invito, sería muy bonito poder verles allí y compartir con ustedes este especial momento que vamos a vivir el próximo 5 de diciembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Antes de despedirse hizo un llamado a las autoridades para que continúen impulsando el talento sangileño para que las futuras generaciones puedan alcanzar grandes reconocimientos iguales o superiores a los alcanzados por Carlos Vázquez Soto. Hacerle una invitación bien especial al municipio, al estado, para que sigamos fortaleciendo nuestras escuelas de música, de teatro, todos los procesos de cualquier expresión cultural. San Gil es un municipio que tiene un derroche de talento impresionante y Santander aún más así. Llegamos así al final de nuestra sección. Recuerden, mañana 5 de diciembre este concierto de Carlos Vázquez. Si usted quiere disfrutarlo a través de YouTube puede suscribirse a su cuenta. Terminamos así nuestra sección. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el próximo lunes con más información.